La agencia de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado mantiene una investigación por el fallecimiento de Jorge Hernández Jiménez, de 47 años de edad, quien era interno del anexo Vive, que está ubicado en la colonia El Roble. Hasta el momento se descarta que el cuerpo presente huellas de violencia, es lo que indicó el delegado de la dependencia, Rodrigo Chaires Zamora. Por problemas en el hígado, un hombre de 47 años de edad, falleció al interior del anexo. Vive ubicado en la colonia El Roble. Jorge Hernández Jiménez, de 47 años de edad, padecía del hígado graso y tenía tres meses de haber ingresado al centro de rehabilitación para poder curarse de su enfermedad de alcoholismo. Recibió un reporte a la guardia de la agencia de investigación criminal. Si acude al lugar, es un lugar que a la observación se encuentra habilitado aparentemente como centro de desintoxicación. Le corresponderá a las autoridades en materia de salud, en su caso también verificar si este centro opera regularmente, digamos, o con los permisos adecuados. Al momento de acudir al lugar, pues se advierte postrado en una cama destinada para, o en un lugar destinado para descanso, una persona del sexo masculino de aproximadamente 40 años de edad, que ya no tenía signos vitales. Los primeros datos que se recaben en el lugar, pues no se advierte ni en la persona en el lugar, rastros o vestigios de violencia. Esta hipótesis la tenemos que corroborar a través de la necropsia médico legal, que se va a estar efectuando en el transcurso del día. Todavía no podemos especular en torno a esto. Sabemos que aquí en la región hay algunos antecedentes de violencia en algunos centros. Sin embargo, pues cada circunstancia es distinta y por eso les reitero, pues tendremos primero que corroborar la causa de muerte de la persona y en su caso, pues ampliar las investigaciones. Por lo pronto, el hecho de que en el lugar no no existan huellas de violencia ni la persona a primera vista también presente algún signo de violencia, pues nos lleva a descartar en un primer momento. Sin embargo, tenemos que corroborar esto a partir de la necropsia médico legal. Generalmente estas personas son ingresadas a estos lugares con la voluntad de la familia. Entonces, pues va a ser la tarea. Si las personas no acuden con nosotros, va a ser la búsqueda de los familiares. Es común que acudan las personas, en su caso para reclamar los restos de la persona. Bueno, el reporte es a las 6 de la mañana. Para Zócalo Monclova, Denise Chávez.